hola guerreros y guerreras del campo soy carlos dunco y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo no sin antes contarles que ya somos 94 guerreros sigan suscribiendo para seguir creciendo el día hoy les voy a hablar sobre una fruta muy deliciosa que yo creo que nos gusta a todos a todos los colombianos nos fascina no es de origen colombiano pero se cultiva muy bien aquí esa fruta es el mango el delicioso mango entonces hoy les traigo el top 5 de los mejores mangos cultivados aquí en colombia vamos a abrir uno por uno vamos a mirar su textura el color de cada uno y vamos a analizarlos si este vídeo te representa algo positivo algún conocimiento nuevo por favor suscríbase y activa la campanita entonces vamos a empezar bueno nos vamos con nuestros mangos ya tenemos nuestros cuatro manguitos yo les dije que eran cinco pero el otro se lo explico a lo último porque por la cuarentena está muy complicado conseguir la fruta entonces aquí tenemos nuestros mangos empezamos este manguito que ustedes pueden observar acá es el famoso mango de azúcar mango tommy mango común y mango yulima hay muchas más variedades hay pero en la cantidad de variedades aunque todos son procedentes de asia pero el que más el que más se tiene la certeza que es colombiano es este pequeño mango mango de azúcar uno de los más deliciosos son muy parecidos estos dos pero la diferencia es que este es más amarillo es un amarillo menos intenso es un amarillo muy intenso entonces vamos a abrir uno por uno y los vamos a mirar por dentro vamos a mirar su textura la pepa cómo se ven vamos a empezar nos vamos con nuestro mango común entonces en cantidades exageradas en colombia en muchas partes se desperdicia se desperdicia bastante yo cuando era niño y me podía comer hasta unos 10 mangos de estos sin parar de una sola comida después de dar una diarrea a uno pero no pero no en el portado vea es una delicia de mango gracias a Dios las botas existen los más ricos que hay alcance a cortar la pepa una delicia de mango bueno continuamos con nuestro mango yulima es un poquito un mango más alargadito bastante colores bastante fuertes rojizo naranja también aunque es de la india también se da muy bien aquí en colombia más que todo en el tolima vamos a hacer un corte a ver qué tal es vamos a ver qué tal que es decir guauAdd espectacular que mango tan delicioso nos vamos con nuestro mango de azúcar este espectacular mango es muy dulcecito como lo dice su nombre es un mango que tiene bastante azúcar rico en azúcar pero es lo más delicioso que hay este si, dicen que posiblemente si es de origen colombiano entonces es bastante un amarillo bastante vivo, bastante fuerte vamos a hacerle una inserción para ver como es mira esa maravilla hombre provoque bien una delicia definitivamente nos vamos con nuestro último mango el mango tommy realmente a las personas les gusta comerlo con sal verde se utiliza bastante para eso y con leche condensada también aunque también se come maduro este mango también es de origen asiático también se da muy bien aquí en Colombia vamos a ver que tal es por dentro te vamos a dar un pedazo porque el cuchillo muy corto con sal con leche condensada es lo máximo bueno y continuamos con nuestro último mango bueno y nuestro último mango es el mango cake como les comentaba está muy complicado conseguir fruta salir a conseguirla entonces les voy a explicar por encima el mango cake es casi idéntico al mango tommy solamente un poco más redondo el mango tommy es un poquito más deformado el mango cake es totalmente redondo es dulce un poco engañoso la gente dice que muchas veces parecía que estuviera verde pero al abrirlo está maduro es lo que tiene es del sur de la florida pero es uno de los mangos más cultivados aquí en Colombia bueno amigos si les gustó el video por favor suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión y hagamos que esta comunidad campesina crezca ¡BRAA!